La esperanza se renueva en el corazón, ilumínanos, ilumínanos, gloria, gloria, gloria. La esperanza se renueva en el corazón, ilumínanos, gloria, 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 gloria. Amor sincero, lo que más quiero es amor, ilumínanos, 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 gloria, 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 gl Oh, 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 oh Sé muy bien lo que quiero Queremos Y es amor para el mundo Entero Que despierten la esperanza y la fe Es Oh, 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 lo que más quiero Oh, 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 amor sincero Oh, 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 lo que más quiero Es amor Oh, 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 oh Ilhumímanos 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 Gloria Gloria